¿Tiene la Consejería de Sanidad previsto aumentar el número de camas de media estancia en el complejo asistencial de Segovia ante el nuevo plan de cuidados paliativos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. En este momento, el Hospital de Segovia, como sabe, dispone de una pequeña unidad de cinco camas para la atención hospitalaria y de cuidados paliativos y de un equipo de atención domiciliaria. En el año pasado, la unidad hospitalaria ha atendido 190 pacientes, el equipo de soporte domiciliario 341, además de la actividad de la atención primaria. Y, en principio, esa es, de acuerdo con las estimaciones de necesidades en cuidados paliativos, la unidad ha tenido una ocupación del 81% y, si fuera necesario, dispone de camas adicionales dentro del servicio de medicina interna que utilizaríamos. En principio, se está prestando esa atención con las cinco camas y con el personal del que dispone el hospital, pero, si fuera necesario, habilitaríamos dentro de medicina interna camas adicionales para atender las necesidades que puedan producirse. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, para posverdad, la suya o la deliberada distorsión de la realidad, señor consejero, porque usted, en primer lugar, hace referencia a los barómetros de sanidad para colgarse la medalla a la Junta de Castilla y León, cuando realmente lo que están valorando los barómetros es la profesionalidad y la excelente atención que hacen los profesionales de nuestra sanidad pública. Así que la falta de respeto la hace la consejería poniéndose medallas que no le corresponde. Y, en segundo lugar, una matización. Usted ha hablado del centro de salud de Carbonero. Usted no le quedó más remedio que empezar las obras porque se cayó la cornisa del centro de salud. Y ya hablando de las camas de estancia media, se lo pregunto porque, como usted ya sabe, en el plan de cuidados paliativos de 2017-2020 no solo ya contempla como personas con necesidades de cuidados paliativos los pacientes oncológicos, sino también enfermos con enfermedad crónica avanzada. Y, como el propio plan indica, pues se necesita una mejora de los recursos asistenciales de forma que todas las áreas de salud puedan y tengan y dispongan de camas de cuidados paliativos con medios propios. Pues bien, atendiendo a su plan de cuidados paliativos y atendiendo a lo que usted ha dicho que cuenta el hospital, el complejo asistencial de Segovia, con cinco camas de cuidados paliativos, le pregunto esto porque Segovia, como usted ya sabe, tiene la media, la ratio de camas por cada mil habitantes, la más baja de toda España, más baja que Castilla y León, más baja que la media de España y más baja que las comunidades que usted pone como ejemplo para decir que Castilla y León está mejor, más baja que Castilla y La Mancha y más baja que Andalucía. Y, como usted comprenderá, para 532 personas que necesitan de cuidados paliativos tan solo cinco camas de estancias medias, pues no me parece una proporción bastante razonable. Con lo cual, usted tendría que aumentar estas camas de estancias medias. Camas que ustedes eliminaron en 2008 cuando cerraron de un plumazo el hospital policlínico que tenía estancias medias geriátricas y estancias medias psiquiátricas. Hospital policlínico que, por cierto, en su página web todavía se contempla como parte del complejo asistencial de Segovia. Con lo cual, cuando usted hace referencia a que no se han disminuido el número de camas en la sanidad pública, usted está mintiendo, porque es obvio que si se cierra un sitio en el que estaban las estancias medias y solo tan solo le quedan cinco camas, es obvio que las camas han disminuido. Me ha hablado usted de los equipos de soporte domiciliario de cuidados paliativos que prestan la alternativa asistencial a domicilio. Bueno, esto lo vamos a dejar para otra pregunta, porque a usted como consejero le debería dar vergüenza cómo que tienen que atender a las personas que van a ese domicilio, los medios materiales y los recursos materiales que tienen. Pero parece que a usted no le da vergüenza, porque con la pachorra que usted afronta estos problemas, algunos necesitan un lexatín, pero es que usted necesita tres cafés bien cargados para hacer frente a los graves problemas que tiene en la sanidad pública. Esto ya se lo han comentado. La plataforma del hospital policlínico que se plantea como la apertura de estancias medias una solución, han intentado mantener con usted una reunión, usted ha dado la callada por respuesta. Yo le traigo otra vez una petición oficial de reunión con esta plataforma y simplemente le pido que deje de autoescribirse cartas y defienda la sanidad pública, porque esto va de la dignidad de las personas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, es un poco sorprendente, señora del barrio. Me preguntaba usted por los paliativos, pero parece que tiene un cierto ataque de ansiedad que tiene que hablar de los barómetros, del centro de carbonero, de otras cuestiones. Le diré dos cosas. Primero, el barómetro sanitario sí que mide específicamente, y la pregunta es ¿está usted satisfecho con el funcionamiento de la sanidad pública? Puntúe de 1 a 10. Eso es… no, no. Señora del barrio, cuando se pregunta por el funcionamiento de la sanidad pública… Hay otras preguntas que interrogan sobre el funcionamiento de los médicos, el tipo de atención que prestan de los enfermeros, pero esta es el índice de satisfacción. Y usted, y lo sabe, sabe que mide la satisfacción con la sanidad pública en el Sistema Nacional de Salud y en cada una de las comunidades autónomas. Y aprovecho para recordarle que en los últimos tres años en Castilla y León ha sido creciente y que además estamos por encima de la media nacional. Simplemente eso. Del centro de salud de Carbonero hablamos cuando quiera, pero parece mentira que usted salga como en defensa del señor Izquierdo, que él sí que miente y dice que no hay centro de salud en obras. Y usted dice, sí, sí, hay centro de salud en obras, pero porque se cayó una cornisa. Por favor, un poquito de seriedad. Y sobre paliativos, que es lo importante. Primero, usted se confunde. Las unidades de hospitalización no son de estancia media. La estancia media en paliativos que se recomienda en España y en Europa son 10 días. 10 días. Parte de esa equivocación porque quieren volver esto con otras propuestas. De los 532 pacientes que tienen necesidades en cuidados paliativos, 190 han sido atendidos en el hospital y 341 en los equipos de soporte. Y se lo repito, si necesitamos más camas, utilizaremos más camas. En segundo lugar, estamos trabajando además en un programa de cuidados paliativos pediátricos para mejorar estas cosas. De manera que no confunda usted la atención a los cuidados paliativos con una propuesta de utilizar un edificio, el policlínico habrá que plantearse si es necesario. La atención a los paliativos es muy buena y con muy buen índice de satisfacción. En particular, la domiciliaria, con todo lo que usted diga. Y desde luego, si necesitamos más recursos, vamos a habilitarles, porque es un proyecto importantísimo para la Consejería de Sanidad. Muchas gracias. Muchas gracias.